Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la etapa 3 del evento especial del Porsche Carrera GT Así que si no te lo quieres perder, comenzamos Esta etapa 3 consiste en que corramos con el Porsche 911 GTS, hay que bajar de 1.37, además 2 derribos y 7 acrobacias Y bajar de 1.43 con el Porsche Taycan Turbo S ¿El Porsche Taycan Turbo S es el del pase leyenda, no? Sí, 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 es el del pase leyenda Ah, oye, muchísimas gracias Gameloff por darnos alguna recompensa más Oye, 300.000 créditos, fenomenal, fenomenal, muchísimas gracias Pues bueno, 7 acrobacias y 2 derribos Vamos a comenzar, etapa 3, medio oeste de Estados Unidos Lanzamiento de cañón, ¿vale? Tenemos que hacer 2 derribos y 7 acrobacias De acuerdo, vamos a ver cómo conseguimos las recompensas Y además, creo que estamos en 44 Si llegamos a 50 conseguiremos otro plano del Porsche Carrera GT Así que vamos a por lo menos conseguir un plano A ver si hay suerte y conseguimos 2 Uno con el drop de sobre Cuidado ahí con el giro, por si lo hacéis Que os podéis quedar un poco rezagados ¿Vale? A ver, vamos un derribos Y ahí sí que hemos hecho algo de acrobacias Pero vamos por el momento un derribo Así que vamos a tener que ir rápidos Para conseguir un segundo derribo Esto supongo que acrobacias cuentan como 4 o 5, ¿no? Ahí tenemos el segundo derribo El tercer derribo Y supongo que contarán como acrobacias Hay que bajar de 1.37 El 1.43 es con el Porsche Taycan Turbo S Que ahora mismo no lo tengo Pero lo tendré en el futuro Porque he comprado el pase leyenda Así que 300.000 créditos Oye, que bienvenidos Así que si me dan más recompensas por el pase Pues más contento estaré Y más os lo podré recomendar Nada, como os he dicho He comprado el pase Tampoco es que sea un pase que diga Bueno, lo tenéis que comprar seguro Y lo que sí que lo he comprado Para poderos dar mi opinión De qué tal el pase Y cuando termine la temporada Os diré cómo me he sentido Si realmente Lo hubiese recomendado O no lo hubiese recomendado Vale Yo creo que sí, ¿no? 1.37 Bastante fácil Nada, nada 1.25 Vale El tiempo es bastante sencillo de hacer Igual A ver Las primeras etapas siempre son fáciles Y luego además Que tengo el 911 al máximo Así que Vale Pues hemos conseguido terminar la carrera Las 7 acrobacias Y los 2 derribos Y además Vamos a empezar con los sobrecitos A ver si nos sale El Porsche Carrera GT Nada Más dinero Y bueno Estos coches al final Creo que tengo todos Menos el Little Design, ¿no? Que creo que era El único así que me interesaba Vale Pues vamos con la segunda carrera Tenemos 5 oportunidades Porque no tenía los 6 Así que Vamos a ver Qué tal Esta segunda vez Nada En principio Ya habéis visto Que es sencillo El giro 360 Para derribar Yo creo que lo voy a hacer Un poco más adelante ¿No? Porque ahí Como justo es en curva Como lo hagas Como lo he hecho En la primera vez Te quedas atrás De todas formas Habéis visto Que para conseguir el tiempo Es bastante Bastante sencillo Así que da igual Que tengáis en 911 GT En una estrella Que lo vais a conseguir Sin problema A ver En general Por experiencia De otros eventos especiales Las primeras Son bastante sencillas ¿Vale? O sea No pasa nada El primero Lo van poniendo todo De cara a que A que la gente Lo pueda hacer Tenía que vaciar un poquito Vamos a Ya están los dos derribos Y vamos a ir poco a poco Con el tema de De las acrobacias Que eran 7 Así que Un poco alto Pero bueno Bastante controlado Ya vamos Primeros Nada Aquí hay bastantes acrobacias En este juego O sea Que realmente No tenéis que forzar Digo en este juego En esta carrera No tenéis que forzar Para llegar a esas 7 acrobacias Con que cojáis un poco Los saltos Y la ruta Que es bastante más lógica Aquí podéis coger Tanto el salto De la izquierda Como el de la derecha Ambos son bastante buenos Pero eso sí Cogerlos con nitro naranja Y bueno Tampoco os paséis de altura Aquí giramos Sin acelerar Como ya sabéis Que en la Nintendo Switch Si le das al derrape Sin acelerar No se pierde Tanta velocidad Pero si estáis acelerando Sí se pierde velocidad Es una de las cosas Que tenemos de ventaja Frente a la versión global La versión global Si se pierde velocidad Siempre que se derrapa Entonces hay que tener Un poco más controlado Y controlar mucho Los nitros Aquí por suerte Tenemos esa ventaja Que ayuda mucho Y ya está Llegamos Lo dicho 1.26 Así que sin mucha dificultad Prácticamente 10 segundos Así que Aunque os choquéis No os preocupéis Que vais a poder Conseguir los sobres Del Porsche Taycan Turbo No del Porsche Taycan Turbo No del Porsche Carrera GT Ya me confundo Vale Vamos Está bien que me des Esos 300.000 Pero oye Si en los sobres Me sale algún planito Del Carrera GT Yo estaría Vamos Muy contento Por el momento El drop Va siendo bastante Bastante malo He abierto 10 de la primera etapa Y ahí me salió Un sobre De la segunda etapa Por el momento Solo he hecho 4 carreras Así que Y no me salió ninguno Ese es el vídeo Que tenéis aquí Vale Este es el vídeo De la segunda etapa Por si alguien está interesado Y ahí No me salió Ni un solo plano Del Porsche Carrera GT Vale Hemos hecho el primer derribo Y coger otro 60 Para salir un poco con Nitro A ver No me voy a pasar de rapidez Porque tenemos que derribar a otro Así que vamos con calma Quiero coger este salto Bueno Lo cual esto me valdría también A ver A ver Tranquilo Te estás emocionando Voy a coger este salto Pero te voy a tener que esperar Y eso ya no mola Que necesito otro derribo Venga Venir un poco más rápido Hola Ahí viene uno Uy No le he dado Ya está El segundo derribo Perfecto Bueno Ya he hecho dos derribos Esta vez vamos a aprovechar Y coger el salto de la derecha Es parecido Tanto un salto como el otro Tienes que coger este giro Intentar coger El máximo de Nitro posible Y Para que salgáis rápido Y aún así cojáis este salto Pues con Si es con impulso de Nitro Mejor que mejor Pero si no con Nitro naranja ¿Vale? Lo he dicho Al final de tiempo No hay problema Así que Aprovechad En cada carrera que hagáis Derribar a dos personas Y hacer Todas las acrobacias Que en principio Siete no son difíciles Porque hay bastantes saltos Así que Ya como veis Acabo terminado con dos Y mira Y un giro de 360 Bien Tres carreras del evento especial Hoy todavía no había hecho Así que Ya tenemos Cinco tokens más azules Más estos diez Que me Me están dando ¿Vale? Pues eso A ver qué tal el drop Como he dicho De la etapa dos Nada Y por el momento Esta sigue sin nada Vamos siete más Respecto a la última vez Que me ha salido Que me salió Un plano del Porsche Carrera GT Y todavía no me ha salido nada A ver qué tal está Medio este De Estados Unidos Lanzamiento de cañón De hecho Todavía no he subido un vídeo ¿Eh? Gameloft Toma nota Todavía no he subido Ni un vídeo En el cual Me salga un plano Del Porsche Carrera GT En este tengo un asegurado Porque ahora Cuando terminamos La etapa tres Me van a dar El primero Del porcentaje Por ir haciendo Por porcentaje Te van dando A ver Vamos a aprovechar Hacerlos rápidos Que luego nos pasa Como antes Que se me escapan todos A ver dónde estáis Quiero derribar a alguien Oye Estoy por ir por abajo A ver dónde estás Saltarín Ay No le he dado Pasó cerca Pero no le he dado Pero dale Ya está Segundo derribo Madre mía Cuesta más Los derribos Que la carrera en sí Vale Ya está Lo dicho Sencillito Toma de la crua Aquí izquierdas Si queréis aprovechar Para hacer distintas rutas Distintos saltos Para ver con cuál Hacéis mejor o peor Tiempo De todas formas Que ahora Como si queréis Mucho tiempo derribando Igual Tampoco sirve Pero Aquí Dimos Vale Vale Está todo Bastante controlado Y vamos a ver Qué es lo que sale Ahora en el sobre Y esperemos Que otro planito Del Porsche Carrera GT Porque si no Va a ser complicado De desbloquear Porque hacen falta 45 planos Si no estoy equivocado Así que 45 planos Para desbloquearlo Si es a base de sobres Va a estar difícil Viendo el ritmo Supongo que más adelante Ya no serán con sobres Y empezarán ya A dar planos Esto es como siempre En este tipo de eventos especiales Pues al principio Pues pueden dar pocos planos Y suele ser relativamente fácil Luego la cosa se complica Y es cuando Suelen dar más planos Vale Vamos con el siguiente Por cierto que sepáis Ya siendo el último Este coche más adelante Va a hacer falta Tenerlo en Gold Que quiere decir que Además de tenerlo Máximo de estrellas Vais a tenerlo que tener Con todas las piezas épicas Yo por el momento Tengo dos piezas épicas Y me faltan otras dos De este coche Entonces Ir a la tienda Y cuando salga Piezas épicas De este coche Si lo tenéis Al máximo de estrellas Comprarlo Porque más adelante Va a hacer falta Yo todavía no le he puesto Esa pieza épica Pero se la pondré En el futuro Y ya vamos Con la última carrera Este consejo del día Ya sabéis Que hace falta 911 GTS Hace falta 911 Targa Y hace falta El 718 Caimán Los tres Hace falta tener En Gold No sé en qué etapa Creo que he ido por ahí Uno a la etapa 17 O algo por el estilo Así que todavía Vamos por la etapa 3 Pero dentro de De semanita y pico Vamos a empezar A necesitar esos coches Ya al máximo Y además Con todas las piezas épicas Ya está Segundo de arriba Vamos a intentar Hacer un buen tiempo Ahora que hemos hecho Los dos derribos Relativamente rápidos A ver Cogemos este salto Con nitro naranja Giramos Y le damos impulso En nitro Cogemos este salto Cuidado con no chocaros Es fácil Y de hecho Ya me veréis seguro En alguna de estas Chocarme Por suerte En esta carrera Y en esta grabación No lo he hecho Pero más de una vez Tenéis que tener cuidados De no comeros la pared Aquí derrapamos Salimos un poco Y me guardo Impulso naranja Aquí hubiese sido mejor Haber estado todo el rato Con impulso naranja Pero bueno Impulso naranja Y Esta curvita Tranquilos Aquí lo mejor No chocarse Como es lógico Y normal Pero bueno Y ya llegamos Al final De la última carrera Vamos a ver Si somos capaces De conseguir Un planito Del Porsche Carrera GT Y Antes de que os vayáis Vamos a aprovechar A recoger El plano Por lo menos Para que tengamos uno Que un asegurado Tenemos Vale Ya hemos hecho La mitad De este evento Más Tenemos uno Uno extra Venga Nada 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 Pues token y dinero Eso viene muy bien Y tenemos uno extra Aquí con el Taycan Turbo S Que tendremos Más adelante Cuando lo desbloquemos Pero vamos a aprovechar A recoger El segundo plano Que vamos a tener Aquí está Del Porsche Carrera GT Y ya vamos dos Nos hacen falta Nos hacen falta 43 Así que ya vamos dos Espero que A ver De todas formas Cuando haga el resto De etapa dos Etapa tres Seguramente por lo menos Un plano más Me va a salir Y dos Debería de ser Y mañana Tendremos la etapa cuatro Con el Porsche 911 Targa cuatro Y que por cierto Es otro de los coches Como os he dicho Que hace falta En Gold Así que si no te lo quieres perder Y no estás suscrito Aprovecha Dale al circulito Estreverde Y te suscribes Venga Nos vemos En un próximo vídeo Saludos Adiós Adiós